Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible, más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. ¿Tú me dices? Sé que el doblaje fue algo que gustó mucho, no solo dentro de nuestra frontera, sino fuera de ellas. Hay gente que juega la versión original, porque a la gente le gusta jugar las versiones originales. Y en el caso de Bluffemus, la versión original se considera la española. Sabíamos que teníamos un listón muy alto y que, como contamos ya con actores de primera categoría, pues teníamos que repetir. Pero claro, ¿quiénes eran los nuevos? Pues queríamos probar cosas nuevas. No queríamos que todo se sintiese igual, ¿no? Yo, aunque sea lead level designer, mi equipo contó conmigo para hacer las primeras versiones del doblaje. Porque básicamente fui uno de los más motivados a la hora de involucrarme con el doblaje de la primera parte. Pues el icono cae. Y con él, los designios y la caprichosa voluntad del milagro. Muchos de los actores o actrices que terminan formando parte del reparto son casi que ideas muy locas que tenemos en cierto momento hoy. Con conversaciones del tipo, ¿te imaginas que el boss final sea Ramón Langa? ¿Te imaginas? Pero claro, estamos en una posición en la que eso es posible. Eso puede suceder. ¿Podemos realmente pagarnos algo así? En el caso de Ramón Langa empezamos a fantasear con esa idea. Además, recuerdo perfectamente el día en el que estaba con Michael hablando de esto. En plan, ¿te imaginas Ramón Langa? Vimos que al final era posible, que se contactó con él, que nos dijo que sí. Digo, pues, ¿va a suceder? Y claro, el equipo estuvo flipando, flipando cuando escuchó las voces. En plan, es que es una voz increíblemente potente y memorable. Que no solo terminas el juego escuchando su voz, es que lo inicias con su voz. Y ya como que genera una anticipación de lo que va a suceder. Cada una nació para poner fin a la otra. El reto a la hora de doblar un videojuego es que, salvo con las cinemáticas, el resto del guión lo tienes que trabajar sin versión original, ya que la estamos creando nosotros. Y los actores tienen que tener mucha mente en tres, no, en cuatro dimensiones. Para visualizar al personaje, qué puede estar haciendo. Tenemos que jugar mucho con la imaginación, la improvisación. Y yo creo que principalmente es eso, la imaginación. De que no podemos ver las imágenes, es un poco complicado. Yo también les ayudo mucho a que vayan por el camino que tienen que ir. Pero he contado con mucho material, gracias a la desarrolladora. El principal problema, que además lo hemos notado mucho en esta versión. Al principio, las primeras versiones que llegaban eran en inglés más estándar. Y sabemos que el resto de idiomas se van a basar en inglés. Si el inglés no llega 100% fino, estamos perdidos. Hubo varios intentos hasta que ya estábamos contentos y se mandó a los demás. Dejad paso al que aún no me conoce, al que aún no me ha besado. Peligrés, que venís en busca de mi dulce bendición. Arrodillaos y posad vuestros labios sobre mi santa blancuna. La experiencia globalmente ha sido muy buena. Me encanta cómo se volcaban con descripciones que realmente no son muy completas tampoco en el fondo. En el que, sobre los personajes, ellos tienen que echar prácticamente todo su cuerpo y toda su capacidad interpretativa con tan solo unos pequeños indicios que le dábamos. El mayor reto, la concentración. La concentración y tener mucha resistencia. Porque son muchos archivos y es muy cansado. Sobre todo eso. Cuando hemos empezado a sonorizar las cutscenes, que también ha sido un proceso interesante porque eran muchas cutscenes en muy poco tiempo y nos dividimos el trabajo un poco entre Sergio y yo, tenemos que darle un enfoque más narrativo. Tenemos que apoyar todo lo que ocurre narrativamente con sus sonidos o con su ambientación e intentar crear algo impactante en base a lo que estás viendo en la imagen. Intentas transmitir algún tipo de misticismo, magia, oscuridad con el proceso como aderezo a la propia interpretación. Pero hay que tener un poco de cuidado de no pasarse demasiado con eso. Hemos intentado también tener en cuenta grabar recursos de expresiones y de acciones de los propios personajes. Es decir, no solo líneas de diálogo, sino si un jefe tiene una acción de ataque que requiera un sonido expresivo, pues se intenta grabar ahí también para tener esos recursos y poder trabajar. Básicamente, los triggers que se hacen están muy enlazados a las animaciones. Nosotros prácticamente vamos intentando sincronizar a cada frame ciertos disparos de sonidos y también teniendo cuidado con las diferentes posibles cancelaciones que hay. Imagina que vas a hacer un ataque y en el momento de hacer el ataque recibes un golpe, entonces hay que cancelar el sonido de ataque y hay una casuística bastante amplia en la que muchas veces pequeñas cosas hay que verlas en un contexto a nivel de gameplay puro y duro y no digamos como la física en el vacío. Entonces requiere bastante prueba y error también, mucho testeo y siempre salen cositas. A la hora de querer probar nuevas cosas, queríamos construir un puente utilizando el lenguaje español, no como arma de doble filo, sino esta vez para acercarnos los unos a los otros. Y cuando se me ocurrió que un personaje dijo ¿a quién le pegaría un acento latino? Pues podría ser precisamente a los mercadores peregrinos, vienen de otras tierras, esto podría funcionar muy bien. Y recuerdo con mucho cariño el momento en el que empecé a hablar con Humberto Vélez y una persona súper agradable, una persona súper simpática, de verdad súper cercana y funcionó muy bien, fue una persona que lo dio todo. Vuestra reverencia nos presentamos, somos Medardo y Escolástico, mercaderes peregrinos y escribanos. Precioso. Es genial, es maravilloso. Yo quiero eso, hasta como tono de teléfono, muy bien. Estoy por fin comprobando que la idea loca de poner un acento latinoamericano ha sido buena. Está funcionando. Muy bonito, muy bonito. Muy bien. Vale. Vale. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.